Y eso va, que saludo, para mi hermanita, Aguila Figueroa, Enriqueta, Aurora, Araceli, Rosaelia, Conchita, eso, aquí está la ginastia Figueroa, De Cusclahuaca, Cusclahuaca, Cusclahuaca. Vaya saludo, para la Mauri Figueroa, Señor, Yayo Figueroa, Natanael Figueroa, Ese Pancho, bien a gusto. Vaya saludo, para la Mauri Figueroa, Natanael Figueroa, Natanael Figueroa, Natanael Figueroa. Vaya saludo, para la Mauri Figueroa, Natanael Figueroa. Más allá de estas fronteras, suena muy fuerte este ritmo, y nuevamente le canto, a mi Cusclahuaca, querido, Échale paisano, para la Mauri Figueroa, Natanael Figueroa, Natanael Figueroa, Natanael Figueroa, Natanael Figueroa. Más allá de esta fronteras, suena muy fuerte este ritmo, ¿no? Más allá de estas fronteras, suena más 보니까, por las comillas... Vaya saludo, para la Mauri Figueroa, Natanael Figueroa, Vitória Ya picked David Martin although great this time, a mi Cusallon Figueroa.